Hola, buenas tardes, este es el gran evento de la Universidad de México. Más que nada queremos que sepan cómo está el gran ambiente que se está viviendo ahorita en este momento. Siendo aproximadamente las 2 de la tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué opinas de este gran evento? No, pues, contenta, está muy bonita. ¿Apoyaría por el siguiente año este evento? Gracias, ¿qué opinas de este gran evento? Gracias, muy amables. Pues sí, aquí comiéndose, aquí estamos conviviendo todavía con este gran ambiente de sus compas. ¿Qué opinas de este gran evento que estás divirtiendo? ¿A qué grupo pertenecen? ¡Volgarage! 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 Fíjense, desde Nalzalpa nos están visitando aquí en este gran evento. Esperamos que el próximo año sea mejor. Y pues, grandes sorpresas habrán.